Hola, yo soy Evelyn. Y yo soy Ryan. Somos integrantes de Jóvenes en Video. Jóvenes en Video es un programa de talleres y rotitos de cine y video para los jóvenes de la comunidad de Todos Santos de Baja California Sur. Y desde 2007, cada año producimos una película que se proyecta en el Festival de Cine de Todos Santos. El año pasado hicimos la alcaldita, un cortometraje de una leyenda vieja de aquí de Todos Santos que aún vive. Buenas tardes, Matilda. Qué bonita están tus calabazas. Todo el pueblo participó en la producción y ahora la alcaldita está invitada a muchos festivales de cine alrededor del mundo. Este año vamos a hacer una película sobre los trapiches. Los trapiches, los ingenios, los molinos de azúcar y los cañaverales que dieron origen a Todos Santos. Una película hecha por los jóvenes en video. Y por toda la comunidad del pueblo mágico de Todos Santos. ¿Nos quieres ayudar a esta película? Es fácil. Puedes hacer tu donativo vía internet a esta dirección. Pasa la voz. Y si estás en Baja California Sur, puedes venir a formar parte de nuestro equipo de producción. Gracias. Gracias.